con los conversatorios de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud que hemos titulado Lo que preocupa a la gente. Hoy tenemos el placer de recibir a la licenciada María Pedicino. María, o Mara, para los que la conocemos, es psicóloga y fue delegada del INADI hasta 2019. Bueno, bienvenida Mara y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola doctor, ¿cómo le va? Un gusto para mí estar nuevamente charlando con usted. Bueno, y saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, hoy, a diferencia de nuestras conversaciones habituales en la Secretaría de Graduado, donde frente a cada uno de nosotros había un café, hoy, por las razones que nos tienen inmersos, estamos en una plataforma virtual. Vamos a conversar sobre algunas conductas y comportamientos de personas que estamos viendo en esta realidad a la que estamos sometidos. Nosotros a estas realidades las vemos reflejadas en los planteos que nos hacen los pacientes en el consultorio virtual. Obviamente, a nadie le escapa que llegó la pandemia, que no la imaginábamos, que ninguno de nosotros nunca la imaginó, por lo tanto llegó sin pensarlo, no sabíamos de qué se trataba y tuvimos que empezar a aprender. Y en este empezar a aprender, como en todas las cosas, hubo idas y vueltas. Pero después aprendimos, y hoy el panorama está bastante más claro en lo referente a saber cuáles son las vías de contagio, cuáles son las acciones que realmente son eficaces, y todo está centrado en evitar el contagio. Para evitar este contagio, está muy claro que debemos guardar cierta distancia, que no debemos aproximarnos más allá de los dos metros, que tenemos que estar con la nariz y la boca tapadas, por lo tanto el tapabocas también tiene que ser tapanariz, que es preferible que estemos al aire libre y que si estamos adentro haya corrientes de aire, porque indudablemente el contagio viene a través de las gotitas que se eliminan cuando uno habla, cuando uno canta, cuando uno ríe o cuando uno estornuda o tose. Son las acciones que debemos evitar. Lo primero que me gustaría, Mara, es conocer tu opinión respecto de las somatizaciones. En el consultorio siempre hemos visto personas que hablan a través de su cuerpo, pero en temporalidad, desde la pandemia, yo tengo la impresión de que esto ha aumentado. ¿Realmente podría deberse a alguna acción directa de la pandemia el aumento de las somatizaciones? Sí, claro. El tema, como usted lo explicó también, el tema de la pandemia era algo que nosotros no esperábamos. De repente, de un día para el otro, vimos lo que pasaba en China, lo veíamos lejos, y de repente lo teníamos acá, golpe, ¿cierto? O sea, algo que realmente no se espera y es algo que es una cuestión crítica. Es un cambio rotundo en un montón de situaciones cotidianas y un cambio de normalidad, por llamarlo de alguna manera. A mí la palabra normalidad mucho no me gusta, pero bueno, sería más o menos un cambio de rutinas que vamos a tener que hacer. En este cambio de rutinas influye muchísimo, muchísimo, cómo irrumpe todo esto en nuestro sistema psíquico. Bueno, pensemos el aparato psíquico en cuestiones de energías, en cuestiones económicas, no económico-monetarios. De repente es una enorme cantidad de energía que está entrando en otro aparato psíquico y yo lo tengo que tramitar. Tengo que tramitarlo de alguna manera. Como es tan de golpe, tan traumático, tan intenso, muchas veces no consigo tramitarla de una mejor manera. Entonces, una de las maneras de tramitarlo es somatizar. En realidad lo que pensamos y lo que tememos con esta enorme cantidad de información o sobreexposición a la información a las que fuimos sometidos, sobre todo en los primeros tiempos, porque queríamos saber, ¿no? Entonces nos informábamos todo el tiempo, se hablaba de esto. Esta sobreexposición a la información genera algunas fantasías. Si yo las cubro con información real, igual la información real venía cambiando, o era muy cambiante, ¿no? Pero si yo las cubro con información real, igual tengo esta fantasía. Este miedo, lo que temo del contagio, lo que pienso, de alguna manera, impacta en mi cuerpo, ¿sí? Entonces, estas fantasías hacen que muchas veces mi cerebro no diferencie la fantasía de la realidad. Y esa falta de diferencia haga una distorsión que me genere un trastorno psicosomático. En estas cuestiones, por supuesto, siempre va a haber un órgano de choque, pero puntualmente en la cuestión de la pandemia o del COVID, voy a somatizar todo lo que he escuchado que pasa. De repente, todos hemos tenido más dolores de garganta habituales en este tiempo, todos hemos prestado más atención a los refríos o a las rayitas de fiebre, que en otras oportunidades pasaban y pasaban inadvertidas, ¿sí? Ahora es como que estamos pendientes de... Y eso genera somatizaciones. Ahora, me encantaría destacar, si me permite, la diferencia entre la somatización y la hipocondría. Sí, sí, correcto. Me parece muy importante. Que por ahí está un poco claro. La somatización siempre tiene que ver con un factor ambiental, ¿sí? Con esta cantidad de energía que le dije, que de repente aparece y rompe en mi organismo, muy bueno, y yo somatizo o llevo al cuerpo cosas que no puedo procesar. Básicamente es eso. En la hipocondría, la hipocondría tiene más que ver con un delirio. Con un delirio y es más del orden del psicótico. De alguna manera, la hipocondría ancla a la psicosis como un punto de capitón, la ancla en la realidad. Pero tiene que ver fundamentalmente con un delirio y con una certeza de enfermedad. Esta certeza de enfermedad no cambia en el hipocondríaco con lo que me diga el médico. O sea, yo voy al médico, yo soy hipocondríaco, y el médico me dice, no, pero no tenés nada, acá están los estudios, te los muestro. Está todo bien, igual yo sigo enfermo. En cambio, en la somatización, en la somatización voy a tener los síntomas y los síntomas son reales. ¿Sí? Pero cuando voy al médico y el médico me dice, no, mira, la verdad que no, no tenés esto, porque realmente la tos o el dolor de la cantidad de enfermedad se puede ver a otros factores, ya es como que me quedo tranquilo. María, o Mara, en esto de que el aparato psíquico trata de ahorrar energía, lo que vulgarmente la gente piensa, que si las personas hablaran más o verbalizaran más, somatizarían menos, ¿eso es una realidad? En realidad, a ver, depende qué hablo y con quién hablo y de qué forma hablo, porque por ahí me puede sumar a la somatización en vez de restar. Si hablo con un profesional y sí, seguramente el profesional me va a quitar, me va de alguna manera a enfocar, digamos, y me va a dejar tranquilo, o tranquilo. Pero si hablo con alguien que de alguna manera, por decirlo, digamos, me mete fichas, me mete más fichas, claro, ahí lo que hago es agravar, ¿no? Agravar eso. Si hablo con una amiga que de repente tuvo los mismos síntomas y dio COVID positivo en este entorno, o por cualquier otro tema también, de repente hablo con una amiga y dice, no, pero mirá, anda al médico, como a mí me pasó, si me terminaron operando, ¿eh? Claro, hago un círculo que es difícil de cortar. Por eso, en todos estos casos, las informaciones de buena fuente suman mucho. Perfecto. Otra de las cosas que yo he visto es familias muy preocupadas porque sus convivientes jóvenes no ven como una realidad la posibilidad de contagio y ellos, a pesar de que lo perciben absolutamente como un riesgo al contagio, no tienen manera de hacerles entender que realmente se pueden contagiar. ¿A qué se podría deber eso, digamos, de que algunas personas no pueden percibir la posibilidad de contagiarse de COVID? Es exactamente lo opuesto, o podríamos ponerlo, al lado opuesto de las somatizaciones. Las somatizaciones, este exceso de información que me lleva a pensar cosas que me están, de alguna manera, provocando cosas en el cuerpo, la negación sería esto, exactamente lo opuesto, ¿no? Estaríamos en algo que no me gusta, porque sé que es una realidad que no me gusta, y de alguna manera la niego, algo que me genera un conflicto, un problema, no me gusta, de alguna manera lo estoy... Ante lo traumático, lo crítico, agarro otra herramienta que tengo en una cajita de herramientas y digo, lo niego, a mí no me va a pasar nada, si no lo veo no existe, ¿cuántas personas con coronavirus conoces? Ninguna, entonces no me molestes, mamá, voy a salir, ¿no? Es lo que hacen los chicos. ¡Qué buena metáfora a lo de la caja de herramientas, ¿no? Sí, es que en realidad lo que usamos es eso, tenemos muchas defensas o muchos mecanismos de defensa y básicamente usamos eso, normalmente es como el camino que uno hace cuando sale con el auto, todo nos pasa que salimos con el auto y vamos siempre para el trabajo y llega el sábado, el domingo, tenemos que ir para el otro lado y enfilamos para el lado del trabajo naturalmente y decimos, pero tenía que ir para el otro lado. Bueno, en los mecanismos de defensa pasa lo mismo, tenemos muchos, el tema es que siempre utilizo más o menos los mismos, que quizás me dieron resultado, muy buen resultado en otras oportunidades y en este no me dan tanto resultado, entonces tengo que empezar a buscar otros, pero hasta buscar otros o generar procesos de buscar otros, sigo repitiendo ciertos patrones conductuales que me van a generar quizás no resolver o mantener el problema ahí, porque ninguna de esas cosas resuelve el tema. Otra de las situaciones que yo he visto es que hay pacientes como que se quedan anclados en el tema de la pandemia y es como que hubieran hecho una adicción con el tema de la pandemia y organizan su vida en torno a la pandemia y el tema recurrente, aunque estén tratando de resolver otra cosa, esa es la pandemia. ¿Esto se debe a algún rasgo, a algún estilo de personalidad especial o está dentro de lo que a cualquiera le puede pasar? En realidad, a cualquiera nos puede pasar, pero tenemos ciertas tendencias a que nos pasen algunas cosas u otras, de acuerdo a ciertas estructuras a las que nuestra personalidad responde más. En esto que usted dice, anclados en la pandemia, muchas veces puede pasarle más a las personalidades más asociadas a las cuestiones obsesivas, o lo que normalmente llamamos más a los TOCs, pero TOCs en ciertos extremos. La pandemia ha reflotado muchos TOCs, trastornos obsesivos compulsivos, a ciertas personalidades que claramente tienen estas características en su fondo. Este tipo de personalidades que normalmente se lavan las manos antes de comer, guardan ciertos estilos estructurados de vida, por supuesto que van a aflorar algunos comportamientos más ritualizados en esto y van a ser más estructurados y van a anclarse en el tema de los cuidados para evitar el contagio. Que también es otro mecanismo de defensa y que también funciona. En estos casos funcionaría. Ahora, el punto está es hasta qué punto yo permito que yo manejara el mecanismo de defensa, yo usar la herramienta que la herramienta me usa a mí. Ahí estaría, digamos, el límite. Claro, el balance. Me cuido, bárbaro, me recuido, pero si estoy pensando todo el día en eso, el nivel de estrés que estoy llevando y el nivel de angustia es inmenso, igual. Lo canalizo por ese lado, pero es tensionante. María, se me mezcla... Está bien, oficialmente María, pero todos me conocen como Mara, está bien. Bueno, digamos, está claro que a estas personas las ayudaría el diálogo con un interlocutor competente en el sentido de... Pero al que lo rodea, digamos, tipo amigo, que por ahí están desesperados por el piñón fijo de... permanente de la pandemia que alguien se ha quedado fijado. ¿Cuál podría ser un salvavidas que uno le podría tratar de tirar a esa persona? Disculpe, lo escuché mal. Al que lo rodea, o sea, al que le molesta... Un familiar o un amigo que lo está rodeando a esta persona y que no sabe si lo que conviene es impedirle que hable de la pandemia o estimularlo a que hable o simplemente acompañarlo nunca es bueno tratar de... A ver, para el familiar o el amigo nunca es bueno, digamos, estimularle esta obsesividad. Nunca es bueno. En ninguno. De hecho, cuando viene un obsesivo en consultorio tratamos de reflotarle la histeria, o sea, sacarlo de ahí, de los pensamientos rumiantes, del no salir de ese lugar. Nunca es bueno dejarlo en ese lugar. Sí es bueno poder generarle otras cuestiones, ¿no? Pero va a ser difícil sacarlo. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo una inmensa cantidad. Vos prendes un noticiero y el 70% del noticiero se habla de la pandemia y el otro 30 o 40% de cuestiones peores que son cuestiones sociales o socioeconómicas. Entonces, es como que estás en un círculo que es difícil de poder romperlo, ¿no? Y ya llevamos cinco meses y es difícil de poder romperlo y creo que también depende de las herramientas que tenga cada uno. Sí, está bueno presentarle otras herramientas, ¿no? Generar otras cuestiones o generarles otros focos de atención. Pero no es fácil. No es fácil. Una de las cosas que también a mí como médico me ha llamado la atención son las actitudes de algunos pacientes que yo llamo kamikaze. son aquellos que se exponen de una manera que uno no entiende porque no tiene un sentido muy claro y los que lo rodean a veces interpretan como motivos de rebeldía o le generan mucho desconforto o hasta enojo este tipo de actitudes. Eso tiene que ver con otro mecanismo de defensa que quizás sea más parecido a la formación reactiva. Esto es cuando de alguna manera me da tanto miedo en castellano sería algo así como que me da tanto miedo la pandemia inconscientemente tengo tanto miedo a esto un miedo casi incluso fóbico a esto que hago exactamente lo contrario en vez de recluirme salgo a la calle me expongo más pero ya no es el negador el esto no existe ¿no? exactamente otra cosa es una se genera como la enorme cantidad de energía que va para un lado se genera un efecto contrario ¿no? va para el otro lado entonces ese enorme miedo que me genera la pandemia inconscientemente por supuesto lo que voy a hacer es canalizarlo y hago esto de salgo y hago las cosas pero porque que me aterra también sentir ese miedo entonces es tan grande una contradicción defensiva exactamente exactamente y la la otro que se ve con mucha frecuencia es que en esto que vos estás planteando de los cinco meses que viene transcurriendo una cosa que pensábamos que se iba a acabar antes hay mucha gente dentro de la familia o de los grupos de conocidos que se hartan de escuchar y en un momento bajan la persiana y no escuchan más ni un informativo ni ven más un noticioso y prefieren entre comillas alienarse en música conciertos o en las series de Netflix esto esto es digamos vendría a ser otra herramienta es una herramienta que puede ser útil o es una herramienta que más bien podría ser peligrosa es otra herramienta y ahí como toda herramienta si yo uso siempre si yo tengo una cajita de herramientas y sé usar solamente un martillo vulgarmente dicen voy a ver a todo como un clavo y no todo es un clavo ¿cierto? o sea tengo que tener una variedad esto me puede servir por supuesto me puede servir para determinados momentos para afrontar ciertas crisis o para desconectarme porque también es bueno desconectarme un poco pero de nuevo como en todas las herramientas o como en todos estos casos si yo hago un uso excesivo de eso genera problemas ¿por qué? porque me alieno me quedo en mi casa bárbara en algún momento tengo que salir de compras ¿no? más allá de eso y veo Netflix y veo 15 series y en 15 series se pasaron 3 meses y en esos 3 meses pasaron un montón de cosas de las cuales yo no me enteré si cierro los noticieros entonces tampoco es tan bueno por eso sirve todo esto sirve en su medida justa como todo no nos podemos pasar si uso varias de estas me va a servir un fin de semana alienarme con Netflix un sábado un domingo ¿sí? o salir o hacer otra cosa o ver a la familia pero el resto de la semana conectarme con distintas cosas con trabajo o sea lo bueno siempre lo bueno va a ser lo diverso siempre o sea que ni tan tan ni muy muy exactamente tratando de administrar en su justa medida en la psicopatología siempre se dice que cuando estudiábamos psicopatología decíamos yo tengo esto cada vez que veíamos un cuadro decíamos tengo esto lo tengo lo tengo lo tengo entonces empezabas a hacer la ficha ¿no? supongo que a ustedes les ha pasado lo bueno es tener un poquito de todo sería si tener un poquito de todo estamos dentro de lo de lo normal entre comillas el problema es cuando nos estancamos con más cosas en uno decimos bueno tenés más rasgos de esto por supuesto todos tenemos más rasgos de alguna u otra cosa pero lo bueno es esto lo diverso tener un poquito de todo saber usar alguna siempre voy a saber usar mejor unas herramientas que otras me van a resultar más cómodos que otras por supuesto pero poder tener esta variedad y poder adaptarme algunos pacientes han venido preocupados y yo la verdad que no he sabido tener una respuesta muy clara porque se han visto como muy repetitivos se han visto como muy dubitativos por ejemplo cerrar la puerta con llave y volver a ver si realmente le habían echado llave el tema de la cocina y las perillas de las hornallas han visto como que se lavaron las manos y de pronto no están seguros que se la hayan lavado bien y vuelven a lavársela como una como una cosa de todo repetirlo para mayor seguridad ¿esto a qué se debería? esto tiene que ver también con otro mecanismo de defensa que tiene que ver con la anulación y reparación y que volvemos esta pandemia ha reflotado mucho como le decía antes las partes tox de la gente aunque no necesariamente sean tox ¿sí? o sea no necesariamente pero ha reflotado esto ¿por qué? porque además te indican eso lávate las manos asiate en las alfombritas antes de entrar a tu casa si podés cambiarte de ropa y airear la ropa o sea hay ciertos mecanismos rituales que se indican y que son prescriptos ¿sí? por la misma medicina son prescriptos de alguna manera a las personas que tienen ciertas tendencias a esto van a potenciar estos mecanismos que ya vienen en estas personas como el martillo que usó siempre este mecanismo tiene que ver con esto que usted dice es la persona que normalmente lo hace habitualmente cuando sale a la calle y cierra la puerta controla dos veces la puerta o cuando apaga apaga la perilla de gas por las dudas se incendia la casa noche y la apaga y la controla ¿no? esto de hacer las cuestiones en dos tiempos me lavo las manos y no estoy tan segura que me lave las manos yo lo vuelvo a lavar por las dudas uy no sé si me lave bien las uñas cepillo las uñas esto genera una sensación de seguridad una falsa sensación de seguridad digo falsa ¿por qué? pues si bien es real y es mejor lavarte dos veces la mano si quieres pero también te genera toda esta sobrecarga de alguna manera de repetir los hechos y de pensar que por haberlos repetido están mejor ¿no? o sea de nuevo volvemos al tema de los excesos volvemos a mecanismos que en exceso se complican yo tengo la impresión no sé si será real o o estará sesgada mi opinión porque me llegó al consultorio personas que no necesariamente están representando un aumento de la frecuencia pero tengo la impresión de que en la pandemia es como que la gente que convive tiene más conflictos de convivencia más peleas digamos más separaciones enojos no sé si con la grieta o no pero con las cuestiones triviales de la convivencia me da la impresión esto también tendría que ver con algún mecanismo de defensa psíquico frente a la angustia o frente a la ansiedad o a lo que muestra la pandemia en realidad este es un mecanismo de defensa que ni siquiera es frente a la angustia y la ansiedad lo tenemos todos los días y todo el tiempo que es la proyección yo proyecto en vos lo que no me gusta de mí ¿no? ahora si yo además estoy acostumbrada a trabajar todo el día verme con mi marido o con mi mujer o con mis hijos en determinadas horas solamente ya no es una convivencia permanente y de repente estoy confinada o con mi madre o con mi padre y de repente estoy confinada en un lugar 24 horas del día sin poder salir con toda esta enorme información y demás bueno hay ciertas cosas que los que somos un poquito más grandes y conocemos las joyas marmico sabemos lo que son las joyas de presión ¿no? bueno tiene que ver con eso entonces voy a proyectar más seguido lo hago siempre lo hago con mi compañero de trabajo todos los días proyectamos y varias veces al día cosas negativas como positivas también me cae bien alguien ¿por qué me cae bien alguien? sin conocerlo o me cae mal alguien sin conocerlo seguramente tiene un rasgo que yo no quiero ver y que yo lo tengo en el caso negativo entonces proyecto en el otro cosas mías o me molestan cosas que antes estaban y ahora por la convivencia molestan más ¿sí? estás más desordenado deja de tirar esto acá ya no te soporto más o sea se van a dar se han dado más divorcios en estos tiempos y se han dado también más embarazos pero bueno la proyección tiene que ver más con los divorcios que con los embarazos pero tiene que ver con esto y no solamente es un mecanismo que usamos frente a la angustia es un mecanismo que usamos normalmente nosotros todo el tiempo porque hemos sido siempre formados por un otro entonces es lógico que en el otro proyectemos el otro es un espejo mío también pasa cuando muchas veces no queremos ver a personas con discapacidad el mecanismo es el mismo me puede pasar a mí entonces trato de no ver lo que no me gusta lo dejo ahí ¿no? no sé si quedó claro una de las cosas que he visto es que hay algunas personas que se han vuelto muy vulnerables con esto y que necesitan estar permanentemente conectadas con algunas otras personas que le impunden seguridad y una de las cosas que me genera mucha preocupación esto que en determinado momento se pensó prohibir en Buenos Aires después se volvió atrás de que a los adultos mayores o la gente de la tercera edad hubiera voluntarios que le hicieran todo lo que ellos necesitaban etcétera y por ahí me da la impresión como que hay un exceso de dependencia de esas personas adultos mayores que llegan a casi a la anulación en algún punto porque tienen tremenda inseguridad pero también se lo suele ver en otro aspecto en personas más jóvenes esto como uno lo podría explicar psíquicamente es común que cuando pasa algo y rumpe algo así en mi vida que no como del tamaño de una pandemia o en los duelos también o cuando nos pasa algo en la vida cotidiana ¿qué hacemos? cuando te agarra una angustia grande porque te pasó algo grave en la vida cotidiana y te largas a llorar normalmente ¿cómo lloramos? no nos hacemos un bollito o en la ducha los que no queremos que nadie nos vea en la ducha te hacen un bollito o en la cama ¿no? te hacen un bollito y volvés a una posición fetal cuando la angustia es tan grande que nos invade nosotros nos ponemos en posición fetal e inconscientemente es en el lugar donde de alguna manera nos hemos sentido seguros es una manera hay un mecanismo que se llama regresión y que se usa en los estadios de desarrollo cuando de repente tengo un nene de tres años y quedé embarazada de nuevo y aparece un bebé este nene de tres o de cuatro años que ya estaba en la onda de soy un hombrecito soy una mujercito soy una nena de repente te dice dame el chupete mamá o sea se pija en la cama o se te llama la atención de algún lado ¿no? vuelve para atrás pasa también en casos de abusos que se dan regresiones ¿sí? muchas veces se detectan abusos en menores por regresiones en un caso puntual de la pandemia del coronavirus en los adultos mayores esta sensación de seguridad o de falsa seguridad que no sé si es tan falsa de quedarse en casa y de depender de otro que el otro le haga las cosas genera esto de vuelvo a un estadio anterior en general el adulto mayor cuando llega a un cierto a una vejez digamos plena vamos a ver que los extremos se tocan se vuelven más como niños se vuelven caprichosos hay ciertas conductas ¿por qué? porque es un círculo ¿no? los extremos se tocan y eso son pequeñas vueltas atrás a un lugar donde me siento más cómoda me siento cómoda cuando mi hijo que no me veía o normalmente trabajaba ahora va y viene y me hace las compras y lo veo todos los días o lo veo una vez por semana y me siento cómoda con eso entonces yo ya no hago las compras me las trae él o me las trae ella y de paso me ¿lo vivirán como un mimo eso? se vive como un mimo por supuesto y no está mal que se viva como un mimo el punto de nuevo está en el exceso en el cuando dejo de vivirlo con un mimo y dependo absolutamente de eso y si mi hijo no me trajo el pan yo esa semana no comí pan y si mi hijo no me trajo el tomate y no salí a buscar tomate de nuevo el problema es el exceso o sea se llega a la anulación exactamente tal es así si no el mimo es fantástico poder en estos momentos mimar a nuestros adultos mayores y estar cerca hoy estamos privados del contacto por el contagio sin embargo el contacto ¿sí? que puede ser darte la mano después nos llenamos de alcohol si querés pero darte la mano a un metro de distancia o tomarte la mano levanta las defensas de una manera mejor que toda la vitamina C del mundo que quieras tomar porque este estamos acostumbrados a esto se había hecho un estudio a principios del siglo no sé si me estoy yendo al tema pero a principios del siglo pasado que acá en la casa cuna a los chiquitos que no no se les daba cariño se los alimentaba y no se les daba cariño para que para que los chiquitos estos los bebés se acostumbraran a la familia que los acogiera estos nenes presentaron un retraso un retraso importante y se les daba comida se les daba bebida o sea no les faltaba nada les faltaba contacto imagínese lo importante del contacto ¿no? y el contacto no solamente tiene que ser físico yo con la mirada puedo decirle te amo a la persona que amo o sea mi papá mi mamá mis abuelos contacto es fundamental emocionalmente en las investigaciones incluso en los pacientes neoplásicos en la mejor tolerancia del dolor con las caricias y ha sido comprobado que tiene que ver con la liberación de algunas sustancias que actúan en las vías del dolor o sea que no es una mera no 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 sí con neuroinmunidad habla mucho de la sí con neuroinmunidad de esto de cómo realmente levanta en enfermo oncológico levanta las defensas el contacto y la contención familiar pero totalmente y la evolución es muy distinta sí 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 y en estos momentos donde necesitamos defensas altas sí es fundamental entonces nos influye el aislamiento también fíjate qué inteligente lo que vos has planteado de cómo sin alterar la posibilidad de contagio desde la distancia uno puede tener un contacto que puede ser útil desde el punto de vista de esta recepción y de esta necesidad de contención exactamente que me parece que es la actitud que le deberíamos poner a todo aquello que nos hace falta cómo negociar sin alterar las vías de posibilidad de contacto por supuesto yo puedo tomarle la mano a alguien a un metro de distancia porque mi mano llega y la mano de la otra persona después nos inundamos en alcohol pero el contacto de piel con piel que ya no es un codazo suma y mucho obviamente estamos hablando de nuestros abuelos suma y suma mucho incluso he escuchado gente que me ha dicho y que me ha llamado mucho la atención mira yo y mis hijos no podemos ir a ver a mis padres y mis padres son grandes tienen 80 años y la verdad que para mis hijos un año en la casa no es nada pero para mis padres es un año que es un año que ya el tiempo juega distinto a esa edad y qué pasa yo perdí estos cinco meses sin verlos y recién ahora estamos entrando al pico de la pandemia ¿cómo hago? ¿no? y realmente la pregunta es encontrar un equilibrio no puedo contagiarlos no puedo contagiarlos porque si no me muero además y los contagio pero de alguna manera puedo encontrar un punto medio de acercarme atrás de la reja de mirarlos de mimarlos de contarles cotidianamente lo que pasa cómo te sentís no es lo mismo en general pero igual una llamada por teléfono un mimo sirve no va a reemplazar el contacto realmente el tema de tocarnos es otra cosa pero se puede tocar con todos los recabos María para no abusar de tu generosidad y de tu bonomía te voy a preguntar solamente esto y después te dejarían en libertad hay algunas conductas que yo me han impresionado mucho y yo las he puesto dentro de la terminología que manejo como conductas asertivas son aquellas personas que han podido ir dosificando sus comportamientos su escucha etcétera pero que le han encontrado un sentido a la a lo que está pasando y se han puesto dentro de probablemente podríamos llamar de lo de su responsabilidad social digamos en la disciplina que que cada uno está y se han puesto a hacer cosas desde su disciplina sin romper las situaciones de riesgo el aislamiento quedarse en la casa pero en pos de los demás digamos con un sentido prosocial aquí se debe que algunos lo puedan hacer a esto lo hayan descubierto y otros no este es uno de los mecanismos de defensa más avanzados y tiene que ver lo que usted me cuenta con la sublimación y es de los más positivos para descargar las tensiones esto tiene que ver la famosa la famosa sublimación la famosa sublimación técnicamente en psicoanalítico digamos hablando es de alguna manera canalizar toda esta energía en un fin positivo y socialmente aceptado entonces si yo logro y este es un buen cierre también porque si yo logro poder canalizar todo esto que estoy viviendo buscando la información de calidad no todo lo que lo que escucho es información de calidad tomando la información de calidad ¿para qué? para cuidarme y para cuidar al otro y realmente trabajar en pos de eso en el lugar donde estoy y desde el lugar donde estoy realmente ya he dado pasos agigantados ¿por qué? porque yo no digo no asustarse y sí una pandemia claramente asusta tenemos que ser conscientes de los peligros que corremos por supuesto y no es que yo porque tengo 45 tengo 30 me voy a contagiar y lo voy a pasar como un refrio no es tampoco tan así o sea no me puedo engañar de ninguna forma ¿sí? tenemos datos de gente que ha fallecido joven y gente que ha sobrevivido grande o sea no me puedo engañar de esa forma ahora tengo que manejar esto tiene cosas positivas esta pandemia es difícil verlas pero tiene cosas positivas para mí si podemos aprender de toda crisis es algo positivo y de acá tenemos que aprender algunas cosas tenemos que aprender algunas cosas con respecto al medio ambiente tenemos que aprender algunas cosas con respecto al otro a la otra persona a que si a mí me pasa algo al otro también si yo me cuido a mí cuido al otro si yo lo cuido el otro me cuido a mí es algo que por ahí nos habíamos olvidado y lo seguimos olvidando tenemos que aprender a educarnos a saber a separar la paja del trigo en cuestión de información no escuchar ni consumir todo lo que viene sino poder discernir un poquito separar un poquito no no hacerme no tragarme entre comillas toda esa información porque me va a hacer mal a mí le va a hacer mal a mi cuerpo y le va a hacer mal a mi entorno no excederme en cuestiones de de cuidados ni ser insoportable para la persona que vive conmigo o las personas que viven conmigo aprender en una sana convivencia o sea hay muchas cosas para aprender en este entorno y en este momento muchas las hemos aprendido esto el uso de las redes sociales es todo un aprendizaje de este entorno que ha acelerado a mi entender algunos procesos que se iban a dar con el tiempo y que hoy se han acelerado incluso cuestiones sociales el teletrabajo venía empezando a darse y hoy se ha acelerado en estas cuestiones también bueno el tema de entender que si yo necesito un médico necesito hacerme controles no puedo quedarme en mi casa y no hacerme controles también tengo que ir a hacerme los controles con los cuidados necesarios no 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 tomar de esa caja de herramientas ninguna excesivamente usar un poquito de todas ¿por qué? porque el martillo me sirve para clavar y la pinza me sirve para sacar el clavo y no voy a poder sacar el clavo con el martillo ¿sí? entonces empezar a usar un poquito de todo y hacer uso de acuerdo a las situaciones uso inteligente de todo y desde mi lugar poder ayudar porque estamos todos en el mismo barco y estamos transitando todos es una cuestión mundial no solamente estamos transitando todos por esto entonces ver también no guardarnos como compartimentos estancos compartir la información lo que me sirve a mí le puede servir al otro entonces empezar a ver y lo que le sirve al otro en qué estado en qué momento no es lo mismo lo que le sirve a la gente de Estados Unidos con los recursos de allá que acá en América del Sur o en China o en Europa o sea son diferentes idiosincrasias diferentes matrices culturales hay que empezar y fundamentalmente la palabra que me encantaría dejar digamos es la palabra adaptación la palabra adaptación perfecto si yo me adapto quiere decir que he crecido y que algo he cambiado algo se ha cambiado en mí por eso me he adaptado y he sobrevivido con la adaptación hemos sobrevivido como especie y han sobrevivido las especies de Darwin y es la base de la resiliencia exactamente ya Darwin en cuestiones biológicas lo decía bueno tiene que ver con mecanismos de adaptación Mara yo te te voy a confesar y me voy a hacer cargo que de acá en adelante necesito tu autorización para usar el concepto de caja de herramientas si me parece que es una metáfora que a las personas le puede servir mucho y bueno y para devolver un poco a tu generosidad yo te voy a contar un cuentito corto de García Márquez había un investigador que estaba muy preocupado por encontrar en su laboratorio respuesta a los problemas del mundo y estaba tan compenetrado su investigación que pretendía que nadie lo interrumpiera un día su hijo de 7 años llegó al laboratorio dijo papá yo te quiero ayudar a trabajar este hombre entró casi en la desesperación de pensar qué podía hacer para disuadirlo a tu hijo le propuso que se fuera a otro lugar que le ayudara a la mamá que le ayudara a la hermana no hubo manera de sacarlo entonces pensó qué podía hacer y ahí había una revista tomó la revista le empezó a ojear y se encontró un mapa del mundo muy complejo el hijo pensó en su interior con esto lo voy a tener días entretenidos entonces dijo hijo yo sé que a vos te gusta mucho armar rompecabezas tomó el mapa y lo rompió en muchos pedazos le dijo tenés que armarlo vos solo sin que nadie te ayude el chico tomó los pedazos se fue y empezó en el trabajo él obviamente compenetró nuevamente de su investigación y se relajó al cabo de un tiempo probablemente una hora una hora y media dijo papá papá ya lo terminé el hombre pensó dice debe haber hecho lo que puede hacer un chico de siete años y cuando fue a verlo el mapa estaba perfectamente armado entonces le dijo ¿y cómo hiciste hijo? cuando vos lo cortaste yo vi que del otro lado había un hombre yo al mundo no lo conozco pero como al hombre lo conozco yo di vuelta todos los pedazos y los pegué y cuando estaba armado el hombre di vuelta y con gran sorpresa me encontré que el mapa estaba armado colorín colorado este cuento se acabó Mara muchísimas gracias yo creo que tu explicación ha sido absolutamente útil que hay mucha gente que por lo menos va a desdramatizar lo que le está pasando personalmente o alrededor así que yo quisiera que a esta filmación que obviamente por las condiciones que la estamos haciendo a lo mejor no va a salir técnicamente perfecta pero si la gente puede aprender lo que yo he aprendido yo creo que vamos a estar profundamente agradecidos así que dejo en tus manos el cierre no el cierre ya lo hizo con ese cuento realmente si conocemos al hombre conocemos al mundo y yo ahí le agrego un detalle más si me conozco a mí conozco al hombre también ese es un buen detalle primero empiezo a conocerme a mí el otro es un espejo mío y ese espejo mío lo tengo que cuidar porque es recíproco siempre hemos sido formados por un otro siempre o sea no hubiésemos podido llegar a donde llegamos de ninguna manera solos de ninguna manera entonces empezar a revalorizar eso también la cuestión vincular ¿no? cuidarnos entre todos amarnos entre todos ¿sí? ser solidarios ser hay un montón de valores que tenemos y como humanidad vamos a salir de esta y de muchas cosas más muchas cosas más pero juntos cada uno en su lugar no hace nada y creo que lo que debiéramos empezar a aceptar es lo que en la posmodernidad es un leitmotiv el paradigma que nos va a acompañar siempre es la incertidumbre ¿el paradigma? el paradigma el paradigma que nos va a acompañar es la incertidumbre sí y no la certeza la incertidumbre genera siempre angustia pero en la psicopatología clásica se dice que las neurosis generan dudas y angustias y las certezas son del orden de la psicosis así que la incertidumbre también nos permite avanzar nos permite adaptarnos y nos permite estar sanos si lo sabemos manejar muchas gracias gracias doc hasta siempre gracias gracias gracias